La gente no puede perderse la magia de la educación porque en esta conferencia, que va a ser un encuentro, va a haber momentos profundos de asombro, momentos que van a transfigurar el tiempo. Vamos a pasar del tiempo como cronos a un tiempo denso, a un tiempo especial. Puede ser un acontecimiento de despertar, de descubrir claves nuevas para los que nos dedicamos a la apasionante tarea de acompañar y educar a otros.